Hola. Gracias por ver este video. Te voy a enseñar a crear tus propios stickers con la ayuda de la inteligencia artificial. Gratis, por supuesto. Lo primero que tienes que hacer es ir a la Microsoft Store. Busca el programa CapCut. Lo tienes que instalar. Gratis, sin virus y sin historias raras. Cuando esté instalado, lo buscas y lo abres. Ve al apartado de stickers. Clic en Generado por IA. Dale las instrucciones al programa para que CapCut te cree el stickers a tu gusto. Clic en Ajustar si quieres cambiar el estilo. Tienes caricatura, trazo, colás, 3D, píxel, crayón y pintura al óleo. Cuando esté todo a tu gusto, clic en Generar. Tardará unos segundos. Puedes aprovechar para hacer otra cosa si vas a utilizar este magnífico editor de video. Perfecto. Si quieres utilizar un sticker en el propio programa, solo tienes que darle al botón azul con el signo de Más. Por cierto, si no estás inspirado, te puedes valer de algunos de los ejemplos que te salen al darle clic en Mostrar. Señala un sticker si quieres copiar la indicación para hacer uno similar. Se te copia el texto y ahora puedes modificar al gusto. Fácil, ¿verdad? También puedes utilizar los stickers fuera del programa. Señala uno y dale al botón de la flecha que señala para abajo. Se te abrirá el explorador de archivos para que lo guardes en la carpeta que más te plazca. Gracias. Gracias.